Ojo que la Celia es limitada también, es limitada, mira. Sale acá con la etiqueta de limitada, igual que la Eclipse. Uy, no tenía idea que iban a ser las dos limitadas. Yo sabía que la Eclipse si os iba a ser limitada, pero no sabía que también la Celia. ¿Qué hace esta Celia? Por 4 turnos cada ataque estaquea un adicional de una cadena hasta 3 veces. Cada ataque hace un 65% de daño mágico. Y lo bueno es que ataca a una cuadrícula completa de 9. Esto es bastante, bastante, ¿cómo se llama? Bastante área y viene súper bien. Y tiene 4 turnos de, perdón, 5 turnos de cooldown y cuesta 4 de SP. La verdad es que no está para nada mal. Si la juntamos con la Eclipse, la verdad es que pueden usar sus habilidades sin perder mucho SP y eso es bueno. De hecho las dos van a ser bastante usables para el nuevo Jefe de Luz. Así que viene bien. Viene bastante bien. Vamos a ir tirando lo que tenemos acá. Vamos a ir tirando lo que tenemos acá. Vamos a ver si nos sale algo con lo gratis. Estaría bastante bonito que me saliera algo con lo gratis. Ya que estoy de cumpleaños, lo agradecería bastante. Mira, me salió un mazo, una masa UR. No era lo que pedía, pero bueno, algo me dio. Vale, oh, qué rica esa Eclipse, Dios mío. Y nos dan una cintia. Bueno, aquí ya llegamos con la Celia. Gente, a la Celia como han visto no le he tirado absolutamente nada. Su arma creo que no la tengo, así que si me salen las tiraditas gratis mejor todavía. Y si no me sale, bueno, quizás, quizás, como se llama, la busque con tiraditas. Vale, me salió un wiggle. Vamos para atrás, vamos a ir aquí al evento. Vamos a ir a recibir el ticket de acá. Oye, la animación de la Celia está a 10 de día. Está a 10 de 10. Me estás tratando de regresar a Brown Dust. ¿Sabrá cuánto pesa en total es Brown Dust? No sé, hermano, es que estoy aquí en el PC. Y no sé cómo ver cuánto pesa. A ver. Abrir ubicación del archivo. ¿Aquí dirá o no? No, no, no sale aquí. ¿Propiedades? A ver. General. No. Detalles. No, no, no dice cuánto pesa acá. Y en el teléfono no lo tengo en el teléfono, hermano. Como para decirte cuánto pesa. O quizás sí, a ver. Creo que sí lo tengo en el teléfono. A ver, detalles. Información de la aplicación. Ya, de momento lo que tengo en el teléfono pesa 4.8 y llega. De momento. No sé si pesará más o menos. Vale. Vamos a tirar por Celia. ¿Cuánto voy a tirar? La verdad es que no sé. Hasta quedar conforme. Ojalá que me salga rapidito. Bueno, no va a salir la primera. No va a salir la primera multi. Sacamos 4, 4 estrellas, eso sí. Es bueno ir juntando los Golden Tread. Para cuando hagan el cambio. Por ejemplo, ahora por los Golden Tread, gente. Yo saqué a la Charazade que salía ahí. Porque no la tenía. Básicamente acá. La saqué por los puntitos. Son 1.600 puntos. Acá en medio aniversario dijeron que iban a colocar ofertas por Golden Tread y no colocaron absolutamente nada. Esto es hijos de fruta. Así que decidí comprármela nomás. Y esto se resetea en 6 días. Así que en 6 días vamos a tener un personaje nuevo aquí. Y va a costar 1.600 Golden Tread. Así que si sale un personaje bueno ahí. Tengo los 1.600. Lo más probable es que me lo compre. Vale, vamos por la siguiente multi. ¡Oh! Dios mío. No te puedo creer. La tirada bastarda que me dice que deje de tirar. Pero hoy día es mi cumpleaños. Hoy día lo siento. Pero hoy día... Yo decido cuándo dejar de tirar. No porque la tirada sea una MIR. MIR. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Esos banners! ¡Esos banners! Dame. Dame una yustia. Dame la yustia Glutoni. Es mi cumpleaños. No me jodas. Dame la yustia Glutoni. Ahí está. Ahí está la yustia. Vamos. Emma, Arines, Bernie, Lysiane. Cintia. Y... Dame la cintia. Dame la cintia. Dame la... La yustia. La Elianir. Vale, una Elianir. Vale, este Elianir me ha salido varias veces ya. Ese Elianir me ha salido varias veces. Varias veces ya. R, ¿cuánto la tengo? R2 ya. La tengo en su versión base y dos más. No, no sé. Bueno, la Elianir es un personaje que serviría bastante contra el jefe de ahora. Pero, ojo, la tengo más 3 ya. La tengo más 3 conectada. Ojo, será el primer personaje a dejar más 5. Así como voy, está bastante encaminado ya. Vale, vamos que se puede, vamos que se puede. Siguiente multi. Hemos tirado ya 30, 31. Vamos acá, vamos. Nada. Doble 4 estrellas. Bastante deplorable la tiradita. Vamos por la siguiente. Tirar a número 50, si no me equivoco. Ah, no quiere tirarla, mira. Uf. Uy, 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 está. No, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Dios mío? 60 tiros. Bueno, ya hemos sacado un personaje, unos banners así. Pero, ojito, cuidado, ¿ah? Que tratar de buscarle copia a un personaje está difícil. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dámela! Bien, ahí está. Bien, 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 bien. Buenísimo. ¿Cuánto costó? 7 multis. Pero bueno. Acá estamos. Ahora, si me sale más de una mejora. Así que es mi cumpleaños. Pues, mi Eleanor. Eleanor. Pelio roja. Ya, pues. Pirame 2. Bueno. Que me conforme con uno que se transforma, me dijo. Una Reginet. Un Andrew. Emma. Otra Emma. Harines. Wiggle. Beatriz. Laila. Oh, qué bendición. Y un Wiggle. Vale, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Vamos a recoger la multi aquí. Y vamos a ver si tenemos suerte, ¿eh? Vamos a ver si tenemos suerte con la... Con el armamento. Primera multi y nada. Bastante SR, pero no nos salió nada. Mira, nos salió una UR de algo que no ocupo. Vamos a tirar otra multi más. Y sacamos 3 SR y nada más. El arma UR de Wiggle. Vale, va a tenerla. Bueno, aquí ya me pide gemita ya. Así que aquí, chicos, yo ya no gasto más. Así que, oye, esas fueron mis tiraditas por... ¿Por cómo se llama? Esas fueron mis tiraditas por Celia. La verdad es que, mira, no estuvo tan mal. No estuvo tan mal, la verdad. No estuvo para nada mal, de hecho. Fueron... ¿Cuántas multi? Fueron 7 al final, ¿o no? Sí, fueron 7 multi. Gasté todo lo que tenía. Básicamente. Y el arma, bueno, el arma le tiré 2 multi y no salió nada. Pero bueno, en algún momento ya me va a tocar el arma. Que el arma está... Está buena el arma, pero... Pero bueno. Es que viene con ataque mágico plano. Y eso está bueno. No es porcentual. Está bastante bueno. Porque aparte Celia tiene mucho ataque mágico. Así que, oye, esas son mis tiraditas. Nada... Bueno, nada mal. Sí, la verdad estoy bastante conforme. Estoy muy, muy conforme. No es porcentual. No es porcentual. No es porcentual.